El día de hoy les vamos a enseñar lo que necesitamos para instalar una mezcladora. Lo que necesitamos es un alimentador de lavabo, una llave de paso y nuestra mezcladora. Como primer paso necesitamos saber qué tipo de instalación tenemos en casa. Puede ser cobre, CPVC o tubo plus. Si nuestra instalación es de cobre, utilizaremos una llave de barril. Si quieren saber cómo se instala, aquí te enseñamos, no te preocupes. Para la instalación conectaremos la tuerca, el empaque. Aquí lleva teflón y conectamos. Y así nos quedaría. Si tu conexión es de tubo plus o CPVC, ocuparemos un conector macho y una válvula roscable. De esta manera, igual con teflón podemos introducir. Y este sería el resultado de cómo queda. Una vez que ya tenemos nuestra llave de paso asegurada y bien sellada para que no tengamos ningún tipo de fuga, procederemos a poner teflón en nuestra salida lateral y conectar nuestro alimentador de lavabo. Y así nos quedaría nuestro alimentador, obviamente apretado y sellado. Ya por último paso, vamos a ocupar la mezcladora y vamos a conectarla. Igual con su teflón, ya sea que sea salida caliente o fría. Bien apretado, bien sellado y eso es el resultado de nuestra mezcladora.